En ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria seré el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra En ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo en ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria ser el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra en ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo y si acaso el dolor no vayas a olvidarme porque así y mi amor similar raelí son los amores de lo que nos leftovers en este más allá nunca como